Muy buenos días, tardes o noches, soy Darko Kun, soy Chisair y bienvenidos a Darkseid. En el vídeo de hoy vamos a realizar la misión que teníamos olvidada, que es salvar a una princesa náufraga. Y esa princesa es... Ariel. Estamos en el capítulo 11 de la serie de Disney Dreamlight Valley. Y bueno, vamos a ir a la playa, ¿vale? Y en la playa, después de hacer una misión, que en este caso es hablar con Goofy, ¿vale? Ya hemos hecho lo que pone ahí, mira. Encuentra el remo misterioso en la playa, que estaba al lado de la barca, ¿vale? En una isla que vamos a ver ahora. Habla con Goofy sobre la balsa náufragada. Necesitaremos encontrar a quien le dé bien arreglar cosas. En este caso, a Goofy. Consigues los materiales, hablas con Goofy y a ver lo que vamos a hacer, ¿vale? Para no alargar mucho en el vídeo, porque son materiales que, la verdad, no son fáciles de conseguir. O sea, sí son sencillos, pero lleva en tiempo. Los cincotes de hierro se consiguen en el carro de la confianza. Ahí tienes que picar, pero claro, hay como tres o cuatro nodos, nada más. Y hasta que se regenere, no puedes picar más. La madera dura también está ahí. Y la cuerda, pues recordad que hay que pescar algas. Las algas se convierten en fibra y la fibra en cuerdas. Y la arcilla tienes que cavar con la pala cerca del agua, también en el carro de la confianza. Entonces ahí se consigue bastante fácil. La madera dura y los lingotes de hierro también podéis encontraros en el bosque de la valentía, pero son más complicados ya que hay con menor medida de ellos. Así que nosotros los hemos encontrado mejor y con más facilidad en el carro de la confianza. Sí. ¿Dónde era ahí, eh? En este, sí, aquí justo. Vale, pues aquí. En el cofrecito diario, los cofrecitos. Mira, qué bien colocados los dos. Justo aquí al lado fue donde encontramos todo el remo y ahí está la base de ruida. Aquí diariamente te dan 10 lunitas. Para eventos como ya mostramos anteriormente, como el de Halloween, que ahí es donde aparece ese mapache tan cómico. Aquí es importante coger este. Porque es bastante valioso. Vamos a hablar con Goofy. Bueno, pues aquí se consigue el remo, ¿vale? Y aquí está la misión, pero vamos a hablar con Goofy. Vamos a ver dónde está, primero. En el mapa. Recordad que en el mapa podemos ver dónde están los personajes, ¿vale? En este caso está más arriba. Vale, está bajando a la playa justamente. Pues la verdad ni me muevo. Puede dar la casualidad de que vosotros, aunque encontréis el remo, no se desbloqueen estas pruebas. Igual tenéis que consumir el nivel de amistad con Goofy. Es fácil, solo tenéis que realizar actividades con él. Como lo que te haya asesinado, por ejemplo, pescar o cualquier cosa. Parece que lo tienes todo. Ahora podemos fabricar el kit de reparación en un puesto de fabricación. Ah, ya. Hasta luego. Ah, vale. Ahora tengo que fabricar el kit. Hostia, Wally pescando... ¿Digí no me entra la cámara? Wally está pescando dentro del agua hacia la orilla, más bien. Sí, el problema está un poco perdido. Yo creo que poco va a pescar, aparte de un resfriado. Bueno, algas, ahí siempre he pasado... Wally, mía, que majo. Yo guardo la caña, en plan, estoy haciendo el retic. Ya, pero volver a pescar ahí. Seguramente. Por tío. Pues vamos a... Hacer... Bueno, yo siempre... La verdad, siempre utilizo aquí lo de Goofy. En vez de utilizar lo mío, pero bueno, pues lo tengo siempre más a mano. En la casa de Goofy. Vamos a hacer entonces... El kit de reparación de la balsa. ¿Vale? Aquí. Damos todos los materiales que nos han pedido. Y lo fabricamos. ¿Cómo te va el día? Ahí está. Y pues ahora, seguramente, se lo daremos. No corras, ven aquí. Uy. Hola, colega. Genial, ahora podemos arreglar la balsa. Rumbo a la playa deslumbrante. Tú diriges Darko-Kun. Qué chulada. Pues ahora tengo que reparar la balsa. Vale. Cerca de la... Vale. Cerca de la calavera. Cerca de la calavera. Entonces, pues... Vamos a la balsa esa. Y ahí sigue con ese kit. Ya lo podemos reparar. Por aquí. En la siguiente. Vamos a poner aquí el check-in. Hay que cogerlo. Los mariscos hay que cogerlos. Porque luego hay platos muy... Muy liberados de estrellas. Y que nos aportan a esta energía. Vamos a dar el kit. Transferimos. Hola, colega. Ya hablamos un rato. Y hablamos. Me alegro de verte. Wow, lo conseguiste Darko-Kun. La balsa está como nueva. Ahora solo tienes que montarte y dirigirte hacia el mar. Espero que encuentres ahí un nuevo amigo. ¿A quién? Ah, ya. Ten cuidado. No quiero que naufragues a una isla desierta. Estoy un poco nervioso. Nada, estoy un poco nervioso. Tengo ganas de montar a bordo. ¡Es un verdadero aventurero! Monta la balsa y vete a ver quién ha naufragado. Nos vemos Darko-Kun. A tú a tu suerte. Si te pierdes no pasa nada. Vamos a marcar. Te quedas ahí. Y ahora vamos a descubrir la ironía del naufragado. Que es ni más ni menos. ¿Qué, Ariel? Que dirás, ¿cómo se ha quedado naufragada aquí una sirena que puede obviamente nadar y conoce el mar? Pues, vamos a ver. Es que a mí me machocó esto cuando lo vimos. Vamos a ver a Ariel. ¡Qué alegría que estés aquí! ¡Estoy aquí! ¡Oh! Llevo tanto tiempo atrapada que pensé que no volvería a ver a nadie nunca más. ¿Me puedes ayudar, por favor? Te ayudaré. ¿Qué pasó? Vivía en un precioso valle. Era el lugar más maravilloso. Hasta que se produjo algo llamado el olvido. No te recuerdo, ¿eh? Empezaron a crecer espinas de la noche por la aldea y un montón de gente perdió sus recuerdos. ¡Fue horrible! Pero entonces, de repente, estaba aquí. Como ponerte de magia. No he visto a nadie mucho tiempo. Intenté regresar al valle, pero nunca puedo encontrar el camino de vuelta. Yo vengo de ese valle, te ayudaré. Una sirena que no puede orientarse. Qué raro, pues la verdad, sí. Puedo orientarme perfectamente. Muchas gracias. Tienes que se pone enfadada. O al menos, normalmente puedo. Pero da igual, da igual hacia dónde nave. Acabo siempre en esta isla. Uy, entonces, tal vez, por algún portado o algo el tema mágico, pues no puede. Es que si no era muy triste. Mira, y una balsa destrozada. Igual era la primera con la que no enfragar. Debe haber algún tipo de magia que, frustrante, sube a mi balsa. Pues debe ser algún tipo de magia, ¿verdad? Creo que es un hechizo. Si pudiese sentir el valle, sabría en qué dirección nadar. Los habitantes del mar siempre pueden encontrar su camino de vuelta a casa, pero ni siquiera siento que el valle siga siendo mi hogar. A lo mejor si te construye un lugar solo para ti en el valle, un lugar en el que te sientas en tu hogar, entonces puedes sentirlo de nuevo. Eso sería perfecto. Podría ser en el agua, justo al lado de la playa. Así sé que podré nadar de vuelta a casa. No, no creo, pero me alegro de poder ayudar. Te prepararé tu hogar en cuanto pueda. Me alegro de poder ayudar. Te prepararé tu hogar en cuanto pueda. Les lo he dicho dos veces, con una no valía, ¿vale? Le tengo que recoger aquí algas y cosas. ¿Tienes ahí un cofre? Y el cofrecito este que seguramente me dará una prenda. Estos no son los que dan prendas. No, moneditas, 110, no está mal. A ver, igual es intuición mía, pero si ella anda ufrago, igual no iba sola. Igual Eric puede estar por ahí en algún momento. Puede ser, de momento aquí no. No, de momento no, pero podría ser interesante porque alguien tuvo que ir a esa en esa bolsa, ¿no? Esa es la única vez que veo algas sin piscar. No puedo ver esa. Y esa también es de decoración, de atrezo. Pero esta alga no. ¿Y a ver esto? No, no, te engañé otra vez. De decoración. Vale, pues ahora... La de ahí. Esta y esto la tengo. ¿Esto es de decoración? Sí. Pues vamos otra vez a volver al valle para construirle la casa. A ver. Es que seguramente el tío Gelito me tiene una clavada de por lo menos 5.000 o 10.000 monedas. ¿Puede ser al pie de la montaña, cerca de un río frío? Me encanta la montaña. Pues la pondré aquí a la de Úrsula. ¿A la de? ¿O qué? A estropear lo cuento. Ah, sí. Yo no la puse mucho más lejos. Pues aquí va. Vale. Voy a dar aquí. Le damos a muebles. Ariel. ¡Uy! ¡Qué guapo! Igual lo suena en el anterior vídeo, que lo habíamos visto un poco por encima. Ponle la entrada cerca, que igual no llega siempre nunca. Ya. La entrada está donde está el cartel del tío Gelito. Vale, entonces esto... ¿Hay un tío para llamar? Yo creo que sí. ¿Lo podrá ir? Ah, mientras te lo permita. No tengo cualquier problema. A ver cuánto te piden ahora. ¡Mogollón, seguro! ¿Tendrás dinero suficiente? Sí, sí. Hay mucho farmero. ¡Que tengas un buen día! Gracias, gracias. Créame, esto es una propiedad excelente. Sin ninguna duda, digna de la inversión. 5.000. Carero, es el tío Gelito este agarrao. ¡Caramba! ¡Es perfecto! Mi trabajo aquí ha terminado. Pero sí, lo va a hacer rápido, ¿eh? Pero... Claro. Claro, la verdad. No tengo aquí de este año mundial que viniera. Pero 5.000 traca-tracas, ¿eh? Que no me pido el pato este. La bienvenida, Ariel. Esta es la parte más guapa de Gelighto, una de mis preferidas. Que es la ayuda de los personajes. Es la que puedes hacer un servicio con él. Es precisamente ahí de... ¿Qué es el pozo? Esa es la entrada que tiene. Es que está tan abajito. Creo que puedes agacharte. Agacharme era con esto. No, esto para... No, quizá aquí... Y uno de los R, ¿vale? Vale, de pie voy a agacharse. Sería ZL, ¿vale? Vale. Es que pasa que están mirando todo muy bien. Espera, voy a cambiar la cara. Quizá. Vale, ahora mismo. Pasa que sonríe como... Aquí. Bueno, a ver si puede ser mejor. Vale, voy a hacer mejor. Si me pongo así, más así. Ahí. Qué complicado si vuelve a hacer una foto. Ahora... Con la I, cambia un poco el formato de la imagen. A ver si se entiende eso. Y con la rayita, con el menos, quita lo que hay alrededor. Y ahora haces la foto. Ah, con... Luego quita si te quedes... Ah, me tengo que agachar. Con la foto normal de... Ah, vale. Te queda guardado en la consola, las fotos, cuando las haces con... El botón contrario en la casita. Con la captura. Ya está bien. Y pues... David habla con Ariel. Ahora, encontrar a Ariel. Porque él no está aquí. Debe estar en su casa. ¿Vale? ¿Vale? Los más, los más. ¿Mickey está durmiendo? Siempre está durmiendo. Sí, está en su casa. Vamos aquí. Vamos a jugar aquí. Podemos ir entre pozos. Ahí está. Ahí está. Se deja acercarte. Ah, vale, se me cae. Bueno, primero que va a peinarse. Vale, Darko Kun. Vamos aquí. ¿Qué pasa? ¿A dónde te gustaría ir a explorar? Ah, tú vendrá a los bosques, al desierto. Pues al desierto estaría muy bien. Vamos al desierto. Creo que nunca he ido a hablar del desierto. ¿Qué te gusta de ellos? Buena pregunta. Son espacios grandes y abiertos. Que hace calor y mucho sol. Que hay leones. ¿En los desiertos? ¿Leones? Ah, bueno, en las sabanas, ¿eh? Sí. Eso suena como el mar abierto. Hay espacio para nadar en todas direcciones. Gracias. Qué alegría que estés aquí. Hola, Darko Kun. Vamos a ver si hay algo para ello. ¿Ocas? Tela. Vale. Pasiflora blanca y espaguetis. Arrabiata. Arrabiata. ¿Pero qué quiere? Espaguetis. La pasiflora blanca, si no me equivoco, cuando desbloqueas el Bosque de la Confianza hay otra cosa más que desbloquear quitando los tocones del puente. Y ahí llegas a un segundo espacio, un segundo área, donde sí que hay una de esas flores que es más invernal. Le di una vía ira y ahora. Ah, gracias. Es fantástico. ¿Y? Nivel 2, como 10. Está muy guapo la animación. Mira qué guapo son los trajes que puedo instalar. El traje 10, qué guapo, en verdad, ¿eh? Los dos, la verdad. El 9 sería algo que vas a poner en unas camisetas, en un vestido, donde quieras. En el estampado. No me gusta demasiado el sofá ese, o sea, que es de piedra. A mí me gusta para ponerlo en la playa. Pero una cosa que tengo que comentar de este juego, que ya lo he visto más veces y lo pienso mucho por Darko Kun o más jugadores, es que hay mucha ropa tirando al lado femenino, como por ejemplo es el nivel 5. Que tendría que estar bien un jersey que sea de ambos lados, déjenmelos. Y bueno, suelen ser más llamativos los vestidos que los trajes. Pero bueno, eso es normal. Es como cuando vas a una gola, los hombres van a estar parecidos, con un traje en plan smoking, cambia la camisa y la corbata, y las mujeres pues tienen unos vestidos que son bastante diferentes. No, pero por ejemplo sí que hay detalles. Cuando vas a la tienda del tío Gelito a ver la ropa, hay muchas veces que literalmente he visto esa ropa a modo vestido y se convierte de mala manera en, por ejemplo, un chándal o una suadera. Y desde tu casa sí que prefiero que diseñéis ropa más normal para que veáis a un chico a que transforméis una a otra. Vamos a ver con Goofy. ¿Sabes? La familia Goof tiene larga y distinta historia. Genial. Y tanto. Si quieres, podría contarte cosas de mi tío M. Angelo Goof. El primo de B. Angelo Goof. O la tía Goofelia. Goofelia. Goofelia, es que no sé ni la erro. ¿Tía Goofelia? La querida tía Goofelia, cuando viene a visita, siempre trae su cocina con ella. Deberías probar su pollo tor... Torpedo. Torpedo. Acá va hasta el estómago más duro. Garantizado. Qué chulada. Olinda. Hola, Dorcocún. Venga, vamos a darle algo. A ver si hay algo que yo tenga. No. Sí, bueno, tengo bacalao y tengo aguamarina, en verdad. Pero aquí no, obviamente. Vamos a ir cerca. Os voy a mostrar mi casa, ¿vale? ¿Cómo está? Ya que si no, se hace cortito el vídeo... Bueno, por afuera está hecha un desastre. ¿La reparamos? Un poco. Sí, ves que puedes. Vamos a ver. Que tengas un buen día. Si mejoras tu casa, tendrás más espacio, almacenamiento y más habitaciones. Ah, bueno. Y todo este espacio, esto significa más lugares para descansar y para relajarse. Y más dinero para mí. Madre. Solo dos mil, pues sí. Es que todavía es muy pronto. Por mi primera moneda. ¡Qué espectáculo! Qué buena es la de primera moneda. Gracias, que con... Bueno, no habla mucho de... Bueno, ahora por lo menos tengo luz y las ventanas no están hechas. Sí, creo que vivir aquí es una oportunidad magnífica. Vamos a ver qué más pide. Que tengas un buen día, Dorcocún. Ah, bueno, esto es para hablar con él. ¿Sabes lo que significa...? ¿Sabes lo que necesita establear? Una pista... Una piscina. Una piscina de hielo para que pueda darme un baño. De dinero, de dinero. De hielo no, de hielo es malo. Madre, no es cierto una bleta, eh. No podemos permitirnoslo. No se puede nadar en dinero. Podrías nadar en el océano. No se puede nadar en el océano. No con esa actitud no puedes. He pasado muchos años perfeccionando mis técnicas de submarinismo y natación en oro. Madre mía. Hasta la próxima, Chaito. Que tengas un buen día. Este solo pide joyas y cosas de... Pepitas de oro, granates... O sea, veo que este solo pide... Dale una vía ira, una roca. Sí. Que total trabajo... Carbón, por culo. Ah, bueno, pues me lo agradeció bastante bien. A ver, a ver, sube menos la barra de la amistad. Ah, gracias. Que tengas un buen día. Vamos a darle, por ejemplo, también una de estas. Marisco siempre le gusta a este. No, no mucho. No, es que ahora cuando sube el nivel de la amistad te piden más. Ah, gracias. Que tengas un buen día, Dorcocún. Pues ahora vamos a darle... No me hagas repetir otra vez lo de que tengas un buen día. No, no. Es que quería subir al 6, pero ahora... No, es que a ver, tienes que... A ver, tienes que hacer... Ah, gracias. Bueno, en verdad sí. Que tengas un buen día, Dorcocún. Gracias, qué corazón. En verdad quiero volver a ver a... Ahí, mejorar. A ver cuánto me pide por mejorar la segunda vez. Si quieres mejorar tu casa, puede proporcionarte más espacio, almacenamiento y más habitaciones. También añadiré un peso arriba. Con todo esto, podrás descansar en un setamen. Mira que no, 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 no. Ya decía yo que te tenía que pedir pronto. Pero de 2000 a 20.000... Bueno, os voy a enseñar mi casa por dentro. Está más guapa que por fuera. Decorada por Chesey. Ah, es verdad. Mira, qué buen gusto tiene. Ahora que se amplió. Se amplió y parece... Más... Claro. Esto estaba en la pared, ¿vale? En mi cocina. Pues mis especias ahí para cocinar. O tu vino. Mira aquí en el arcade, que mola muchísimo. Mola mucho. Mola que se pudiera jugar. Spoiler, ¿tenéis un vídeo de una real en el canal? Sí. Incluso hay dos. De dos. Y mi PC gaming. Una silla un poco gaming. Pero súper cómoda. La verdad que sí. Aquí mi cama donde uno no se sienta. Lo gaming. Ahí está. Uno no dorme ahí. Uno no se sienta en ello. Y la ventana a juego. Las velas ahí flotando. Por afuera se ven muchas ventanas por dentro, ¿no? Y a las velas ahí flotando, como vale. Ahí sí. Ahí está. A lo estilo Harry Potter. Entonces aquí me puedo sentar también. Ahí está. Luego vas a echar un vistazo de lo que tiene Tío Giritu la tienda para ti para ir finalizando el vídeo. Sí. Bueno, y aquí sí... Ah, es verdad. La plataforma. Para ampliar la casa, ¿vale? Es como más rápido. Y ya diseñáis un poco todo. Y puedo añadirle más habitaciones cuando yo quiera. O sea, esto ya me lo dieron pagando los 2.000. Lo cual es bastante bien. Pero de momento pues no le voy a añadir más porque eso igual da para vídeo. De cómo se construye bien y cómo se ordena. Y está bien. Conlleva tiempo pero está muy entretenido. En verdad lo que consiste este juego es en dejar guapo el baile. Y vamos a ir a la tienda del Tío Gelito. Que ahora tengo aquí. Bastante cerquita. Yo la tengo ya un poco más ampliada. Esta es la primera versión... No, perdón. La segunda versión de la tienda. Suelen ser cositas bastante caras. Y el dinero la verdad en este juego no es que abunde. Bueno, hay variedad en verdad. Hay cosas que son que esto va a costar mucho y no. Se puede farmear bastante fácil minando con el pico y vendiendo. A ver, mira, pues que no es así. Mira, aquí es una falda. Guay. ¿Y este caballero va a decir? Sí. Aquí tenemos pues unos guantes. Sí, esa mochila que es de Sugar Rush. De Romper Rush. Unas francesitas. Unas francesitas. Estas son las cosas a las que me referí yo que igual el juego tendría que adaptarlo un poco más a jugadores masculinos. Un cofre. Está bien que haya variedad, pero también una ropa que se note más... No, tira. Vamos a abrir. Es la primera vez que un cofre me vienen dos prendas y... No, no. Y dinero. Oh, mira. Es una... Es una... Es una elegancia. Y... A ver qué me haces. Ah, un vestido de tirante a azul helado. Con más razón. Podría ser un traje, por ejemplo. Sí, sí. Si le vamos a armar y vamos a ver cómo me queda, ¿no? Me voy a morir de risa. No sé cómo me queda. A ver ese pecho serrano en ese vestido de tirantes. Bueno, yo no lo veo mal. Eh. Me haremos algo. Yo lo veo bien. Bueno. Me muero. Ahora como lo que tenía. Lo guapo de eso... Sube un momento para decorar. Para... Voy a deshacer. No, no, para... Porque en el vestido se puede ver más las decoraciones, los cambios. Es como... Al ser más... Más lleno. Dale un momento atrás y vete a personalizar. Añadir, ¿no? Vestido. Vestido. Ah, bueno. Tienes los dos para encima. Coge el que estamos justo ahora con él. Y vamos a crear. Para que veáis un poco cómo funciona más que nada. Y viendo el vestido así... Es que es la primera que hago esto. Eso no hace de... Ah, que no puedes crear... Porque cuando te deja crear un logo tuyo personal propio. Con figuras geométricas. Pues te dice que no pongas ninguna cosa rara. Rollo, yo que sé, formas... Sí, como el de Adidas o cosas así. No, o formas que puedan herir la sensibilidad de la gente. Así que se refiere más bien a marcas. O poco infantiles, ya sabéis. ¿Vale? Que no dibujéis cosas raras. Y pues se puede añadir aquí. Lo que tú quieras. Formas, símbolos, personajes. Son cosas que vas bloqueando con los personajes. En los cofres. Esto, por ejemplo, son en los que estuvimos jugando. Se puede proponer a mi villano ahí. Puedes ampliar un poco. Puedes... Con el ZL se amplía. Ahí. Queda random, pero bueno. Para ver cómo funciona, está bien. Y bueno, vamos a deshacerlo. Y deshacemos otra vez. Porque como que luego... Seguramente... Lo guardes sin querer. Y no sé. Era por ver un poco genial. Ah, bueno, pero bueno. Quería explicar que... Hasta que ampliemos la tienda no podemos subir por aquí. Yo ya la tengo ampliada. En uno de los lugares podemos ver un maniquí en la ventana. Y subir arriba, que suele haber camas, chimeneas. Esto es un suelo, ¿verdad? Sí. Hola. Mira, es un suelo futurista que mola muchísimo, pero... Me va a crujir. Me va a crujir el gilito, ¿eh? Ah, bueno. Veo que te interesa el suelo industrial de la nave nodal gris o de la Federación Galáctica Azul. Es como si no traes el oeste hecho ahí. Es una adquisición para alguien con muy gusto. Pues la verdad no me disgusta. No, que me te quedará mal. Me lo voy a poner. Pero no me voy a permitir más porque no quiero que es más hotchiller. Voy a ir por otro lado a ver qué hay. Porque a veces te ponen... No. Aquí detrás. Es que a veces te ponen... Ah, aquí. Ah, vale. Hoy tienes nada. Hoy tienes un armario. Y unos checos. Este. ¿Aquí? No, nada. A ver. ¿Aquí? Retrocede otra vez hacia el tío Gilito. Sí. Tío Gilito. Quédate ahí. Para. Ahora gira la pantalla. Ahí es donde ves eso. A veces te ponen lo que es en plan paredes. Oh, eso está guapo. Ah, mirate. Te ponen lo que cuesta antes de... Sí. Se nota que compro yo más en la tienda de ojilito que algo común. Es muy barato esto, ¿eh? Esta vitrina. Pero bueno, está vacía. No creo que lo puedas meter. No, no sé. Creo que no. Bueno, y aquí pues para... Sí, para... Trastear. Eso. Y pues yo creo que vamos a ver cómo le quedaría el suelo a mi casa y ya está. Ya sí, esperemos el vídeo en tu casa otra vez. Bueno, estuvo guapo Ariel, la verdad. Tengo ganas de ver a Eric. A saber qué misiones tienes que hacer para ello. Ya me perdí. Próximamente traeremos a Elsa. Que falta entregar una carta que nos mandó Ana para ella. Todavía no la entregué. La pobre con Minnie, esperando. Que bueno, ya en el anterior vídeo podéis ver que Minnie por fin ha sido desbloqueada. Hemos mejorado las herramientas. En el anterior vídeo hicimos bastante desglosado, tonto. Suelos y el futurista. Ahí abajo. Está bueno o queda guapo. La verdad me gusta. Queda bien conmigo con el estilo que tienes. Bastante bien. Y con el arcade y todo eso queda guay. Bastante bien el tema de los 5.000 invertidos. Me ha gustado mucho la lámpara de Mickey. No sé si ve bien. Ahora. Mira. Está súper guay. Y bueno, esto lo iremos modificando más. Pero en principio yo creo que es una casa bastante... Una habitación buena. Y ya le haremos más habitaciones. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a despeños como siempre. Recordad que seguimos en redes sociales. Tanto Instagram, Twitter como TikTok. Esperamos que sigáis apoyando nuestros vídeos. Que nos sigáis. Que realmente hay mucha gente que ve nuestros vídeos. Poca gente nos sigue. Entonces queremos ese pequeño apoyo. Pedir esa ayuda. Así que... Y nada. Como hemos llegado aquí. Pues pondremos una frase como siempre. Para ver si alguien ha llegado al final del vídeo. Sí. Por ejemplo... Y poner un corazón si ha llegado. Suelo futurista. Bueno, podría. Pues si ponéis suelo futurista. Sabemos que hemos llegado aquí. Aparte lo habéis visto el suelo. Solo al final del vídeo. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y por seguir viendo nuestros vídeos. Y bueno, sin más dilación. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.